Baila, baila, baila con tu cuerpo, baila, baila, muévelo así Empezamos con los pies, abajo están los pies Mueve los pies, mueve, mueve los pies Lo oigo con las piernas, baila con las piernas Baila, baila con las piernas Y rodillas, rodillas son para agacharse Agáchate Con la cadera, la cadera, siente el ritmo Mueve la cadera, mueve la cadera Baila, baila, baila con tu cuerpo Baila, baila, muévelo así Baila, baila, baila con tu cuerpo Muevelo, muévelo así Los hombros, los hombros, arriba, abajo Con los hombros, arriba, abajo El cuello, da una vuelta con el cuello Ahora con la lengua, enséñame la lengua La, 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 la Ojos abiertos, ojos cerrados Abiertos, cerrados, abiertos, cerrados Ahora con las manos, arriba, con las manos Arriba, abajo, al lado, al lado Ahora con las manos, ahora con las manos Arriba, abajo, al lado, al lado Baila, baila, baila con tu cuerpo Baila, baila, muévelo así Baila, baila, baila con tu cuerpo Muevelo, muévelo así Ya, aquí tenemos todo el cuerpo, ya conocemos todo Vamos al principio, a los pies Vamos a empezar a la una, dos, tres Empezamos con los pies, luego con las piernas Baila con las piernas Y rodillas, rodillas son para agacharse Agáchate Con la cadera, la cadera, siente el ritmo Mueve, mueve la cadera Hombros arriba, hombros abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Cuello, da una vuelta con el cuello Ahora con la lengua, enséñame la lengua La, 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 la Ojos abiertos, ojos cerrados Abiertos, cerrados, abiertos, cerrados Ahora con las manos, enséñame las manos Arriba, abajo, al lado, al lado Baila, baila, baila con tu cuerpo Baila, baila, muévelo así Baila, baila, baila con tu cuerpo Muevelo, muévelo así Baila, 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 baila con tu cuerpo